¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí les traigo una partida muy maravillosa, muy extrañable, sobre todo por mí, porque pues ya no había jugado partidas de Call of Duty Ghost y en esta ocasión pues se me ocurrió traerles en este super especial de Navidad una partida de duelo por equipos en el mapa Stormfront Bueno, vamos a elegir, vamos a tratar de sacar un muy buen resultado, así que bueno, aquí vamos la partida como obviamente están viendo Ah, cabrón, obviamente pues como están viendo, bueno, una, ya estaba empezada, ¿verdad? Y aquí no me puedo refalar, chale, ya se me olvidaron los controles, déjenme les digo ¿Cómo me refalo? Ah, ya, con círculo, ¿verdad? Escucha uno por aquí, ahí está, navaja, uy, la sensibilidad es diferente a Call of Duty en el Advanced Warfare Bueno chicos, como les digo, este, en el especial de Navidad, pues obviamente tenía que haber alguna sorpresa como esta Ya no vamos en cabeza Aquí está uno, ¿verdad? Ay, no es cierto, me cortaron la racha y sobre todo pues la gente que campea, ¿no? Obviamente, ¿quién más va? ¿Quién más se va a querer sacar un muy buen resultado sin campear? Pues obviamente aquí la raza, ¿no? Aquí todo el mundo se esconde aquí adentro Ahí está Y iba a sacar mi escudo, pero ya me acordé que aquí en el Advanced Warfare, íralo O sea, ¿qué campero? ¿En serio? ¿Qué voy? O sea, bueno, para empezar Lo han matado una vez Y lleva tres, que todavía llevaron unas diez todavía, buta Qué chingón, pero bueno, aquí vamos Chicos, como les digo, aquí va a haber muchas sorpresas Aquí va a haber de todo Tal vez les traiga Partidas hasta de ¿A qué les digo? O sea, que no me chinguen O sea, bueno, a ver, vamos a cambiar de armamento Esta es la mera buena A ver, ¿cuál es? Ya se me olvidó mi clase, creo que es esta Ay, no, es cierto, bueno, ya No importa, o sea, todavía tenemos chances de recuperarnos Los enemigos están campeando nada más Y obviamente ellos necesitan a alguien quien los aplaque Aquí ya sé que no vayan a esperar muchas bajas Por parte, porque Uy, ¿qué les digo? A ver, aquí voy Aquí voy Finche campero ese, nada más anda ya Como ya los mataron de aquel lado Pues obviamente se tienen que largar de aquí, ¿verdad? A ver, ya vamos Ahí está Bueno, por lo visto No tengo absolutamente nada para dejar en el suelo Pero bueno, no importa, aquí vamos a andar Vamos a ser más bajas Ay, ¿qué? ¿Dónde está? Mira, nada más ¿Qué les digo? Ya estaba a punto de campear el señor aquel Bueno, y el problema es que gente como Personas como yo, pues obviamente Tratamos de hacernos unas mejores partidas De andar para allá y para acá Tratando de matar gente Gente que no campee, ¿verdad? Obviamente, porque la campera Pues obviamente Ah, miren, yo nunca había visto que esta cosa se destapara Pinche raza, ¿dónde está metida nada más? A mí me da... Bueno, de hecho A ellos me les da pena Pero bueno Ahí está otro École Sabía que no te ibas a salvar Quítate Ahí está Ahí está Ahí está otro Ahí está otro Es que no me puedo mover tampoco tanto Bueno, ellos también campean Yo también puedo Lo puedo hacer A ver Ah, ya, ya Ya veo Jejeje Bueno, es que tengo que hacer esto Porque si no Nunca les voy a poder ganar Nunca los vamos a poder alcanzar En el total de bajas Miren, ¿qué les digo? O sea, nada más están adentro Obviamente Ir, ¿qué te digo? A ver, yo también voy a campear Para que se les quite A ver, con permiso amigo Ahí está Ya lo mataron Vamos de aquí Vamos a buscar a la gente Porque si no nos buscamos Una O nos caen de sorpresa O nos O nos O nos bregan En el marcador Que aquí ya no me acuerdo Dónde Dónde la gente va Dónde la gente va Ay, ¿qué? ¿Qué onda con eso? En serio Aparte de lagartija Campero Pinche campero Lagartija No manches A ver, aquí voy Sabía que te ibas a regresar Ahí está otro A ver Es que no sé dónde están realmente Andan por todos lados Ahí está, mira Ahí está uno Ya no me lo estoy viendo La cabecita Ahí está Ya vamos por delante Chicos Ojalá que obtengamos Una Hermosa victoria Bueno, este piloto De helicóptero No nos va a echar la mano Pero demasiado En serio Ahí está Venga, buena Vamos Todavía nos hace falta Vamos, vamos Si se puede Si se puede A ver Nos rompemos este cristal Porque no me deja ver Ya, nos falta un poquito Para el Oracle Necesito trabajar más Ah, ya la razón de acá Ahí está Ay, 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 ay ¿Quién me mató por abajo? Tenía que ser ese Dreuser No sé cómo se llame Pero ahorita me vengo No hay problema No hay problema Chicos Vamos a por él Bueno Quiere probar Mi Mao Ojalá que todavía Está allá ¿Qué les digo Dreusus? ¿Qué te pasa? Si vas a cambiar Tienes que cambiar De lugar Hasta el mismo nombre Lo dice Cabrón No chingas No me voy a decir Que tú no Ay, otro campero Ay, qué te digo Hombre, caray Hablando del rey de Roma Y este cabrón Que se asoma A ver, vamos Por aquí debes estar Igual me la lié Porque Este Yo no tengo El silencio Te digo Irá Venganza, papá Bueno, es que nos están Alcanzando Déjenme les digo A ver, gente Por allá No Ni modo A campear, cabrón Ah, es pinche raza Aquí Ya no Ya no se juega bien Call of Duty No se puede jugar También como uno Como uno quiere O como uno desee Ok, que Hay que aguantar A los camperos Sigamos así Sí 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 Pero ¿Qué hago con esto? Chale Es que no veo Dónde están A ver, bueno Ya les quedamos A caer por la espalda Que yo sepa Ay, ya los vi Ya los vi Ay, no nos van a ganar Señores No nos van a ganar Ahí está otro Ahí está otro Ya, pues este hay que sacarlo Ahí está Tú eres mi última baja ¿Verdad? DREUSUS Campero Chicos Espero les haya agradado Obviamente Obtuve el primer lugar ¿Qué más va a ser? ¿Verdad? Bueno De mi equipo Porque pues Por lo visto El campero DREUSUS Obtuvo el primero Pero tuve la cámara final Y bueno Espero que les esté agradando Este Súper especial de Navidad 24 y 25 Que va a durar Déjenme les digo Y bueno chicos Nos estamos viendo En una próxima partida Después de esta Gracias por su atención Y nos estamos viendo Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!